Música 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 Se va, bro, ¿todo bien? Con el Zarco, ¿todo bien? Si estás bien cargado de energía Para, para pedir un tema Ah, este me gusta Gerente regional ¿Qué estás haciendo bien? Administradora de centro comercial Ese es Auxiliar de cocina fría, ay no... Más vale Que me traigan la platica Uy, cagao Le va a sugerir con todo el respeto Que le agregué un ingrediente más Antonio quiere creepy, creepy, creepy Porque le pone happy, happy, happy Una a una hasta que Consigo asimilar que mi cabeza Se empieza a desestabilizar El sabor al tequila Me envuelve, no conozco La manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero Y no puedo Mientras mis argumentos Tienen fecha de candúlcidad Mua Bueno, ya solo me faltan estos 6 para empacar Y si los vendo todos, hago solo 50 mil pesitos para el apartamento Es que dile ¿En cuánto me deja uno? Pues amigo, ubícate Más bien ayúdame a empacar todo esto que nos vamos para el parque a vender toda esta felicidad Obvio a mi no me mande Ay Ay mía, esa cámara ya Mía, pues estás tomando super bien tu papel Usted más bien mamita, mostrarle sus senos a ver si vende alguna cosita y recoge su platica Ay mi hijo, primero que todo Uno no muestra tetas y no muestra el que son Listo Y mira La clave del éxito El sanduchero de la U vende con flauta y yo también voy a vender así Vamos Ay no, 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 qué pena Déjamela, papá Pues cómo Ay si me la roban, qué hija Ah, me la dejo Ay Y dale vueltas a ese parque y aguantes el dolor en los pies Pues porque en serio yo no sé cómo hacen para aguantarse esas botas de cuero apretada Y encima de eso los policías del CAI, miren y miren, pues al menos no nos dijeron nada Es que lo único bueno de eso fue esto El maquillaje Porque eso sí, aunque el mono se vista de sea, chic se queda Al final la pinta valió la pena Ay, pero de verdad, qué impresión, todo el mundo ya consume la mata que mata Menos mal, yo no Ay, pero yo no quiero seguir con ese trabajo Yo quiero algo más como para mí, algo más fashion Ay, yo le voy a decir a los chicos que no quiero más Ay no, muchachos, nos fue súper bien, pues, y eso que es el primer día Obviamente tenemos que seguir produciendo Yo les dije, mucho gato arañado Pues sí, gato, perro, tigre, lo que ustedes quieran, pero yo como que no sigo con esto ¿Cómo que no sigo con esto? Los vas a dejar sin casa, y los vas a dejar sin merca Uhhh Cris, en serio, ¿tú en qué quieres trabajar? Yo no sé, pues, algo como relacionado con la carrera Si no tanto tiempo que pasa matándose ahí, pues, como para hacer otra cosa diferente, obvio no Yo sé, Cris, yo me siento tan desubicada Pues, es que vender brownies, eso no tiene nada de malo, pero no, yo ya quiero trabajar en algo mío No Pues es que es eso, no es como nuestra talla, pues ¿Qué es esa llamadera? Ay no, si supieras ¿Quién es? Paulina Ay no Yo no sé qué hacer, está demasiado intensa, ay no Ay Cris, tú definitivamente eres como muy bueno en los dos lados Ay yo, me quise esto, no era farra Farra y gana este, más bien espere para que pruebe este intento del hotel que estoy haciendo y me diga qué tal ¿Qué tiene pues? Sé sincero, por favor Parce está bueno ¿En serio? Sí, parce, uy tengo letras parceres, yo ahí le compra No, Sarquito Tranquilo, deja así, yo le pido otra opinión a Anto, gracias Ey, hablamos Chao Anto, Anto, ve para que pruebes unos cocteles que estoy haciendo súper deliciosos Antonia Cris, espérate que estoy un poquito ocupada, sí Y mira que estoy hablando con mi mamá y... Eh, ya voy, sí, ya voy Esta vez me fue mucho mejor, ahora sí que supe que es ganar dinero, estoy súper emocionado El problema fue un borracho que se quedó dormido en una silla y hubo que esperar a que llegaran a recogerlo Y una parejita, ay no, haciendo un show de quinta, pues, es que el amor y sus inseguridades No sé, voy ¿Qué hubo? ¿Qué le pasó? Ya está enfermo, ¿qué? Pues no sé, ¿por qué? No, sino que es que lleva como media hora en el baño ¿En serio? Sí, y pues, hoy me da la cosa entrar y abrir y verla toda encuerrada o alguna cosa Me va yo sé que usted es más como ella ¿Qué tal este? ¿Cómo así que más como ella? A ver, sin tapujos papito, ¿qué tal? Venga, venga, mira, pasa Yo ya te quiero ver y comer abecitos, qué rico Espérate un momentito Cris, ¿quién está ahí? Cris Ay no, qué daño de estómago ni que nada, Antonia lo que está es en un misterio Pues, cierra la puerta, habla a escondidas, yo no entiendo Y cuando llena el teléfono se tira como Mujer Maravilla a contestar Hola No piensen que los he abandonado, lo que pasa es que he tenido tanto estudio Pero yo sigo aquí firme con ustedes Aunque esta noche no podré acompañarlos Porque es que tengo que hacer un trabajo con los compañeros de la U Pero tranqui, es que ustedes saben que los quiero mucho ¡Chao! Pues yo no sé cómo, pero de que la pillo, la pillo Algo me tendré que inventar Y sí, papá celoso, novio intenso, lo que sea Pero yo con esta no me quedo, algo me inventaré Estoy súper contento porque hoy me dieron el día libre en el trabajo Pues estoy súper feliz, pero Antonia no está Estoy esperando a ver si llega para que vayamos de shopping o a cine Ay no, porque el sarco tampoco está, pues qué aburrición Esta suripanta Me paro y me voy Hueputa, es que yo sabía que me estaba escondiendo algo No, esta sangana, cómo me va a romper el pacto de promiscuidad y se enamora Es que esas llamadas, y esas encerradas, no Aparte, ¿quién dijo que íbamos a prestar la casa para esas cochinadas? Y eso no es todo Le encontré esta caja de chocolates Pues, no, o sea, es que si hubiera sido solo sexo yo le perdono la saladita Pero obvio a mí nadie me rompe una promesa Y menos una amiga como ella, y ya tengo algo preparado La venganza será tan dulce que ya estoy hostigado Bienvenidos al Plan Venganza y al Reality Venganza Bienvenidos a Biza Unaglicha Vista Ya Vista 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 No, no, no No, no, no Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día ¡Cristal! ¡Cristal!